Obediencia. Esa es la palabra clave que yo encuentro en Hechos capítulo 5. Obedecer o desobedecer. Caso 1. Ananías y Zafira. Una pareja que habían hecho una promesa al Señor y delante de toda la iglesia primitiva, después de realizar la venta de su propiedad. Cuando Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les pregunta, ¿Dónde está la ofrenda? Ellos han distorsionado la cantidad. Y terrible. La acción del Espíritu Santo culmina con la muerte de Ananías. Caso que se repite cuando Zafira es entrevistada por el apóstol Pedro. Obedecer o desobedecer. Ese es un reto que encontramos en la lectura de hoy. Porque cuando tú prometes, debes cumplir. Caso número 2. Pedro y Juan. Perseguidos por testificar en el nombre de Cristo Jesús en el templo. Qué maravilloso es ver cómo, después de que son tomados presos, privados de su libertad, el ángel del Señor los libera. Y de pronto, ahí están otra vez en el templo adorando. Por supuesto, ese versículo precioso, en el versículo 29, dice, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y Juan estaban gozosos, dice la última parte de este capítulo, gozosos de padecer en el nombre de Cristo Jesús. Obedecer o desobedecer. Un reto que tú y yo tenemos que confrontar este día, en la situación que el Señor nos ha permitido vivir. Dios quiera que tú y yo podamos ser fieles a Dios, en nuestras promesas y en el cumplimiento del testimonio que el Espíritu Santo nos ha dado como cometido. Que Dios te bendiga.